En agosto, queridos amigos, estuvimos hablando o tratando el tema del censo, porque en agosto y precisamente en agosto, el presidente de la república anunció de su realización para noviembre, pero de este mismo año. A mí me llamó la atención, pero en tres meses vamos a organizar eso cuando normalmente se requiere de más de un año, de un año público de trabajo, aparte de las gestiones internas que se hacen en la institución. Me llamó la atención e insistí en que eso tenía que debatirse y desde el primer momento nosotros llamamos la atención del presidente de la república en el sentido de que lo justo, pensando en un instrumento de calidad, o sea, el censo, un instrumento con el resultado de calidad, lo justo, lo correcto era que lo moviéramos un par de meses posteriores. Es decir, para el próximo año lo dijimos e insistimos en eso y nuestros argumentos siempre fueron argumentos de corte técnico. Nuestros argumentos fueron de corte científico porque siempre busqué información en los expertos, en esos que habían desarrollado antes o estaban asociados a los anteriores censos, pero que además eran formados técnicamente en eso, doctores en estadísticas, doctores en demografía, instituciones asociadas al tema. Los consultamos y algunos de ellos plantearon también públicamente que era demasiado rápido y que estábamos poniendo en juego casi 3 mil millones de pesos, casi 3 mil millones de pesos. Nunca nos opusimos al censo. Tú te vas a pensar. Todavía hoy yo no me opongo, por supuesto que no me opongo, porque no había una razón política, no había una razón ideológica. Insistimos continuamente en eso porque sentíamos que había improvisación, porque no había información, porque no había capacitación, porque las boletas no estaban listas, ni siquiera estuvieron listas en octubre, porque esas boletas no fueron, boletas sensuales, no fueron consultadas, porque las universidades no participaron, porque la única escuela de estadística de este país no estuvo, porque el colegio de estadígrafos y de demógrafos dijeron que no era prudente hacerlo tan rápido. Por mil y una razón lo dijimos. Y ahora, ¿y qué pasa? Finalmente todas estas debilidades fueron saliendo y al final, ¿qué pasó? Tomó un cariz político, ha tomado al final un cariz político, sí, y como dice el presidente, no le demos sentido político a eso, pero también hubo sentido político. Pero eso lo hubiera evitado. Y socializar, por ejemplo, porque los argumentos que se han utilizado en algunos sectores de la oposición para politizar y desmeritar una herramienta estrictamente demográfica han sido totalmente ideológicos del principio. Aquí nos está cuestionando qué se va a hacer con esa data, no se está cuestionando la orientación del presupuesto del Estado en función de lo que levanta esa data, sino algo tan absurdo, porque esa es la palabra que le cabe, de decir que a través de este instrumento el siguiente paso es nacionalizar a alquianos que están en la República Dominicana. Y ese absurdo se iba a dar como quiera. Ese es un absurdo nacionalista que hace eso así. Sí, pero ese es el tema, porque aquí ningún partido... Pero se ha mencionado a otros partidos, como al país, como fuerzas del pueblo, no se han opuesto. Ninguno de los dos, lo que han hablado es de razones técnicas. Pero oye, ve una cosa. Hoy ya está el censo en la calle. Sí. Lo que nos corresponde a nosotros es llamar a la gente a que coopere para que se avance los bancos. Claro que sí. La noción de la responsabilidad hoy no es alimentar la duda. No, totalmente. Ni alimentar, aunque usted tenga razón, cuando estamos frente a un hecho, desplegando la fuerza para hacer el censo. Este país necesita un censo. Saber lo que somos, qué es lo que tenemos. Porque no solo es un problema de la población, también se están interrogando sobre muchas cosas. Yo creo, pues, que la posición ciudadana más responsable es ayudar a que cualquier dificultad tenga el menor daño, creando una atmósfera de cooperación para ver si realmente salimos a camino. Este país tiene que dar siquiera para hacer un censo, y yo creo que es verdad que ha habido una actitud política. Es un instrumento más para atacar al gobierno, y con todo su derecho lo hacen. Pero yo les digo a la gente que nos oye, ayude a que el censo resuelva cualquier dificultad, porque el país los necesita. Así es, así es. Mira, hay una información, perdóname, Domingo. Hay una información que debió socializarse más a tiempo y más eficientemente, es la que le voy a decir ahora, que lo publica el listín diario. Dice, si resides en el Distrito Nacional, es probable que te censen hoy. Ahora, ¿cuáles son los sectores? La Oficina Nacional de Estadística tiene previsto visitar este jueves, es decir, hoy, un total de 13 sectores del Distrito Nacional, para iniciar con el décimo censo. Es posible que durante el transcurso del día, un personal autorizado e identificado por la Oficina de Estadística visite tu hogar, donde los Ríos, Renacimiento, Mauricio Báez, Cristo Rey, La Sursa, Villa Juana y Villas Agrícolas. Esa información debió estar días antes, ya circulando en las publicidades, diciendo los días y sectores o ubicaciones de interior, o Santo Domingo, con publicidad en todos los medios posibles, televisión, radio, escrito y redes sociales, diciendo... En una época de redes y plataformas y de aplicaciones, que todo el mundo tiene una. Esa información debió estar previo ya. Sí, miren, pudieron haberse cometido muchísimos errores, pudieron haberse modificado muchas cosas, pudo haberse pospuesto el censo, ahora ya estamos en el censo. Esto es de interés nacional, no puede sujetarse a paranoia, a paranoia y a disparate que la gente se inventa, pone a rodar, y es un país donde la mayoría de la gente tiene dificultades para pensar, creen cualquier disparate que cualquier persona lanza. Yo respeto las objeciones técnicas, pero ya no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso por una razón sencilla, estamos encima del censo, y el país pierde más si el censo se hace mal o si el censo se queda a media. Todos vamos a pagar la consecuencia de eso. No hay disparate de que si es negro, si es haitiano, todas esas cuestiones son disparatadas, no soportan una discusión inteligente. Esa gente que necesita posicionamiento público y posicionamiento político se centran en la paranoia con los haitianos, se montan ahí, porque así tienen la visibilidad política que no logran con el trabajo político. Sobre todo, Domingo, porque es importante censarse, porque va a permitir que se sepa la cantidad de problemas que hay, que se cuantifique los problemas que tienen, los déficits, cuántas casas de bloo faltan, cuánto techo, cuánto inodoro, qué tipo de vivienda, todo eso. Y eso es importante, más allá de lo político, porque si el Estado dominicano tiene ese conocimiento, tiene identificado un problema que lo resolverá o este gobierno, o el próximo que venga, pero el problema fue levantado. Esa fotografía de cuál es el problema y cuáles son las condiciones, ya más, censo de población y vivienda. Si usted no lo quiere hacer por un tema de población, hágalo por un tema de darle al Estado toda la data que necesita tener tanto el gobierno, el partido de gobierno, como los partidos de la oposición, para poder hacer discusiones políticas de nivel, que desemboquen en políticas públicas robustas, que resuelvan los problemas básicos de este país. Por ejemplo, Federico, ¿de dónde fue que se mapeó lo que se determina que se llama el mapa de la pobreza? Donde están las manchas de la pobreza, ¿verdad? Sí. Que son las cinco provincias. Yo supongo que fue del último censo, o del antepenúltimo. Sí, me imagino que con la encuesta del banco también. Eso se usa varios instrumentos. Varios instrumentos. Entonces, podría quedar reconfigurado el mapa de la pobreza con el nuevo censo. Aunque lamentablemente, y lo que te voy a decir es una especulación, pero estoy seguro que es así, lamentablemente Elías Piña seguirá estando en el primer lugar. Eso sí. ¿Quiere que te diga una cosa, Graime? Lo más importante del censo es que ilustra al gobierno sobre las necesidades de la gente que está sentada en el territorio. Y a la oposición, Domingo, que sabe cómo que le tiene que también exigir. Y a la oposición, pero está bien, porque la oposición puede prevalerse de eso para hacer su plan de gobierno y presentárselo a la sociedad. Pero una sociedad como la nuestra, donde las estadísticas incluso están todas contaminadas y a media, oponerse o conspirar contra eso es simplemente ayudar a que sigamos en el atraso, con conspiranoia o con cualquier tontería. Pero reitero, una cosa es las objeciones técnicas y otra cosa es boicotear el censo, como están muchos disparatosos en eso. Pero el gobierno mismo se autosaboteó también el proceso de llegar al día del censo, porque precisamente no ha comunicado bien el censo, no lo ha comunicado bien, no lo ha dirigido correctamente en materia del entendimiento de la población. Y como ha dicho el compañero Lenchi, en varias ocasiones, algunos aspectos de carácter técnico también. Pero oye una cosa, el desafío hoy no es insistir en las debilidades, el desafío hoy es insistir en la colaboración, en el país hay que desarrollar un espíritu de cooperación, porque nos conviene a todos, y además todos lo pagamos y me lo sabotean. Yo pienso que se puede colaborar, hay que colaborar, no hay duda, pero también tienen que abrir los oídos el gobierno, porque si se le estuvo diciendo y diciendo, ¿por qué insisten a hacerlo? Ya está, lo vamos a apoyar, perfecto, pero también tienen que ser más receptivos. Yo tenía un videito, ¿se lo puede poner? Un minuto, un videito, póngase un videito, no está. Bueno, el asunto es, observen el que está frente a un televisor, eso, ¿qué necesidad había de usar esos colores? Dime. ¿Qué necesidad? Si no, 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 por eso llama la atención. No, si puede llamar la atención. No, no, llama la atención. Oye, puede llamar la atención, es igual que otro. Pero cuál es el papel hoy, pero bien, tú insiste en los negativos que hoy. Yo lo que te digo, que la idea es que hasta el último momento se están mandando mensajes no adecuados. Es que la crítica ahora mismo no va, lo que va es la cooperación. Sí, no, no, lo que va es no obstaculizarlo, pero no quiero mirar la crítica. Tú estás en una situación con un sentido que es propiamente político, y yo te digo, hoy lo que va en el espíritu nacional es pedirle a la gente que coopere para que salgamos lo mejor posible. Yo te digo que no estoy en contra, nunca he estado en contra de eso, nunca, ahora bien, por ejemplo, hoy salieron chalecos rojos a la calle. Hoy. Rojos. Rojos, sí, con fotos, yo la tengo ahí. Y no es azul. Y azul, entonces, ¿cuál es el problema? Por eso es que digo que hay una confusión inmensa. No, pero mira, lo de los colores, yo creo que, perdóname, pero eso no, vamos a borrarle el azul a la bandera también, y el rojo a la bandera. No, pero si no es el caso. Si llegamos a un debate de una vaina tan importante como un censo, el poder estético, Domingo, el poder estético. Y que de los colores, si llegamos a esto, bueno, pues está bien, vamos a cambiar la bandera, que tiene azul y rojo. No, hombre, no, yo creo que esto es un asunto. Yo creo que cambió la bandera, pero toda la casa que se haga en azul no puede tener el techo pintado de azul, excusa. Mira, yo, 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 mira, el pele de, el pele de, eso no es tan ingenuo como tú lo quieres pintar. No, no, sí, sí, yo lo veo así. No, no, lo que pasa es, no, no, lo que pasa es, te abre más, no, yo lo que creo es, que en las cuestiones nacionales, debemos defender el interés de la sociedad, no interés de grupo, porque nunca vamos a tener, ni siquiera educación, tú sabes por qué eso está, tenemos un desastre aquí, porque aquí no hay quien defiende el interés nacional, aquí todo el mundo lo que defiende es el interés de grupo, aquí no hay, nadie, nadie, nadie que defienda el interés colectivo, aquí todo el mundo está cerrado, defendiendo el interés de grupo, y si, y si seguimos así, nosotros lo que vamos a hacer es una vergüenza universal. es mejorarlo. No, hombre, no, y podemos mejorarlo. Eso no mejora, eso no mejora. Todo el mundo para un grupo vamos a mejorarla. La crítica tiene también su hora, hoy es la cooperación lo que hay que pedir a la gente, hoy, no, no, la crítica no tiene hora. Bueno, yo creo que el interés social está por encima del interés de grupo. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso. Síguenos en las redes sociales, búscanos, arroba, sol, 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol, 106.5, una estación RCC Miria. c lo mejor de nuestro Authority y c sobre